Hola a todos, gracias por estar aquí conmigo y bueno, hoy voy a hablar de una contribución que hice recientemente a open source, en este caso fue algo muy específico, Phoenix Framework en lo que es el Phoenix Live Dashboard y voy a hablar de lo que yo contribuí, de cómo contribuí, cómo salió la idea y cómo fue la aventura. Entonces espero que, estoy muy emocionada y espero que les guste mucho. Acerca de mí, no hay mucho, yo soy de México, este año estoy terminando una ingeniería en computación y he trabajado en desarrollo de software por dos años, dos años y medio y he estado aprendiendo pues muchas diferentes cosas, diferentes tecnologías y lo más importante ahorita y que va a nuestro tema es que hace dos años conocí a alguien que me habló sobre Elixir, Elixir es un lenguaje de programación funcional que quizás no muchos conocemos, pero ahí es donde yo contribuí. Y como les decía, pues el año pasado he estado practicando Elixir y ahora trabajo en Bunza, una compañía mexicana donde Elixir es el lenguaje de programación que más les gusta a la mayoría. Y bueno, para poner un poquito de contexto, el pasado abril, José Balim, José Balim es el creador de Elixir, anunció el primer release del Phoenix Live Dashboard y pues bueno, todos los que desarrollamos en Elixir estábamos muy felices porque es una herramienta mediante la cual nosotros podemos monitorear nuestras aplicaciones con un cliente web. Y bueno, aquí podemos ver una parte de lo que es el Dashboard. El primer release tenía pues un grupo de páginas que nos dejaban monitorear el performance, el comportamiento de nuestras aplicaciones, ver métricas, información acerca de los recursos de nuestro servidor y... Pero aún había cosas que podían incluirse, ¿no? Y entonces, desde que salió el primer release, la comunidad de Elixir empezó a contribuir con muchos features nuevos, nuevas cosas y en dos semanas, en dos semanas ya había tres releases con nuevos features para el Dashboard. Entonces, en Bunsan estábamos muy emocionados y estábamos pensando, oigan, ¿cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos poner un granito de arena en este proyecto, no? Y entonces, nos dimos cuenta de que algo que faltaba era una manera en la que pudiéramos ver las aplicaciones de nuestras aplicaciones de Elixir, una manera de supervisarlas, monitorearlas. Entonces, pues dijimos, ¿dónde está este tab, no? O sea, ¿hay algo que se puede añadir? Y bueno, esta pantalla que les muestro es una herramienta que ya nos da Airland y Elixir para monitorear aplicaciones. Sin embargo, esta pantalla solo se puede ver desde... de manera local, ¿no? Es decir, tú tendrías que entrar al servidor donde está corriendo tu aplicación y levantar esto, ¿no? Ahora, el otro punto es que cuando... pues, cuando tú tienes una aplicación corriendo, obviamente el servidor no tiene una pantalla, ¿no? Entonces, nos pusimos a comparar este monitor, este... esta pantalla y este... y bueno, hay muchas cosas que nos muestra y bueno, lo que nos dimos cuenta es que podemos ver las aplicaciones, como ven aquí, de manera gráfica y cada vez que nosotros le demos click a un nodo, podemos ver información de esos procesos, de los procesos de nuestras aplicaciones. Y pues, bueno, o sea, es importante porque, como les digo, normalmente un servidor pues no tiene una pantalla, ¿no? para ver estas cosas. Y bueno, aquí les muestro que cada que yo hago click a un nodo, puedo ver más información sobre ese proceso que está haciendo algo en nuestra aplicación. Entonces, de ahí viene la idea, ¿no? O sea, ¿cómo nosotros llevamos a un cliente web esta funcionalidad, ¿no? en la que podemos ver nuestras aplicaciones en forma de árbol y podemos ver información de los procesos de cada aplicación, ¿no? Y pues, de ahí viene la idea de tratar de implementar algo similar en el nuevo dashboard que se tenía. Entonces, pues, cuando se empezó a hacer todo esto, yo pensé, bueno, ok, ¿qué pasos a seguir yo necesito, no? Lo primero es que yo tenía que aprender LiveView. LiveView es una biblioteca de Elixir con la que estaba implementado este dashboard, ¿no? Ahora bien, tenía otra interrogante, ¿cómo consigo yo la información para mostrarla gráficamente? Y, bueno, unida a eso, yo nunca había hecho un algoritmo para pintar árboles, ¿no? O sea, ¿cómo le hago? Esa era otra de mis interrogantes. Y, pues, finalmente, ¿ya existe algo de esto? O sea, quizás ya existía, ¿no? Investigar opciones, ver si ya existía o si yo estaba reinventando la redita, ¿no? Y, pues, ya, después de preguntarme todo esto y investigar, pues, yo tendría que agregar todo esto al dashboard, ¿no? Y, bueno, o sea, lo primero que pasó es que yo investigué un poquito de LiveView. A grandes rasgos, LiveView es una librería de este lenguaje de programación que les platico de Elixir, que nos deja crear interfaces de usuario en tiempo real. Y la cosa más importante de LiveView es que el HTML o todos estos estilos son rendereados en el servidor, ¿no? Y, bueno, no es en el cliente web como normalmente es con ya, con otras cosas. Y esto trabaja de una manera tal que en el backend, en el servidor backend, hay un proceso que está escuchando por eventos y cuando escucha esos eventos actualiza el frontend. Con eso todo el contenido dinámico se actualiza. Y, pues, estos cambios como tal, pues, no son más que estructuras de Elixir. Aquí abajito hay un pequeño cuadrito de una plática de Chris McCarty, donde explica todo esto así como en muchísimo detalle. Pero yo quiero hablarles un poquito del ciclo de vida para poner en contexto de qué fue lo que hice. Lo primero que pasa es que cuando llega la primer respuesta HTTP, se hace un render de todos los assets, ¿no? Esto se hace llamando a la función mount. La función mount es la que rendería estos assets y los manda. Esta función invoca una función llamada render, ¿no? Que manda toda la información en la estructura necesaria al frontend. Después de eso, junto a todo nuestro contenido, se envía información de sesión para que se pueda conectar a un socket, a LiveView, en el servidor de backend. Y, bueno, con esto ya tenemos una comunicación entre el frontend y el backend, que en realidad todo está hecho con Elixir, ¿no? Entonces, ya que di este pequeñito introducción, pues, bueno, yo lo que necesitaba era crear un componente LiveView, las funciones mount y render, y, pues, aplicar eventos que pudieran cambiar, ¿no? Ahora bien, yo ya había comprendido mi herramienta y lo que necesitaba era, pues, ahora sí dibujar los árboles, ¿no? Y, bueno, dibujar los árboles envuelve dos problemas, dos problemas. El primero es cómo los dibujo, ¿no? Y el segundo es cómo yo ubico a cada nodo en un lugar específico, ¿no? Y, bueno, la primera parte la resolví con lo que es SVG. SVG es un formato gráfico para realizar una variedad de formatos gráficos, imágenes, y es muy padre porque lo puedes embeber en HTML, ¿no? Básicamente tú tienes elementos como el SVG, en el que tú defines tu marco de trabajo. Este tiene dos propiedades, ancho y alto. Y, aparte, te da ciertos elementos, ¿no? Como es el rect, ¿no? Son los rectángulos donde tú defines ancho y alto o como lo que tú decidas o los estilos. Y, pues, también tienes líneas, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos una estructura de árbol dibujada, lo único que necesitamos son estos dos elementos, ¿no? Y, pues, parecía muy bien para lo que yo necesitaba hacer. Ahora bien, la otra parte viene con el algoritmo para dibujar eso, ¿no? O sea, yo ya tengo mis elementos para mostrar los nodos de cada árbol y las líneas, pero ahora cómo yo las conecto, las pongo en una forma en la que se vean bien, ¿no? ¿Cómo posiciono los nodos en una forma visual que se entienda? Y, bueno, entonces, en ese momento yo dije, ok, vamos a investigar. Le pregunté a Google, ¿hay algún algoritmo ya hecho para dibujar árboles? Y, pues, él me respondió, ¿no? Por este algoritmo, el Reknol Tilford. Ahora bien, todo este algoritmo está basado en recorridos post-order. Cuando nosotros hablamos de nodos, en un árbol, en las estructuras de árbol, lo que tenemos son los nodos y las relaciones que existen entre ellas, ¿no? Y para poder hacer esto, para poder hacer lo siguiente que les voy a platicar, tenemos que aprender sobre los recorridos post-order, ¿no? En lo cual, primero visitas a los hijos, en este caso A y B, después visitas al padre, que en este caso sería C, y después te vas a hacerse a otro lado, ¿no? Primero visito D, E y F, y después al padre, G, y finalmente visitaría al padre de G, que en este caso es H, ¿no? Entonces, estas dos cositas son lo principal para este algoritmo. Y, bueno, el primer paso, entonces, con un recorrido post-order, como el que acabo de explicar, yo lo que hice fue ponerle una posición incremental a cada uno de los nodos. Como podemos ver aquí, ¿no? Cada nodo empieza con cero y después va incrementando uno, dos, tres, o, bueno, la posición que ustedes decidan, ¿no? Con las líneas punteadas yo trato de mostrarles que hay nodos que en la misma posición que no estamos viendo en este momento, en este paso, ¿no? El siguiente paso es alinear a los padres justo en medio de la posición de sus hijos, ¿no? Vamos a ver al diagrama y podemos ver dos posibilidades. La primera, como en los nodos azules, nos damos cuenta de que ellos solo tienen un hijo, ¿no? Entonces, lo único que haces es dejar al padre en la misma posición alineada con el hijo, ¿no? Y la siguiente cosa que podemos tener es, como en los nodos rosas, que tengas un nodo padre, ¿no?, que tiene muchos más hijos y lo que tienes que hacer es centrarlo, centrarlo entre los hijos que tengas, entre el número de hijos que tengas. Y, pues, basado en eso, lo que tenemos que hacer es agregar a la distancia inicial que habíamos puesto, pues, la distancia necesaria para hacer esto, de centrarlos. Ahora bien, el siguiente paso es alinear a los hijos, justo abajo de un padre, ¿no? Entonces, viniendo del paso anterior, tenemos el árbol de la izquierda y lo que hicimos es mover los nodos hijos justo abajo del padre, ¿no? Como podemos ver, ese nodo de ahí que estaba en medio, en el tercer nivel, pasa a estar abajo de su padre, al igual que los nodos con flechas azules, ¿no? O sea, pasaron a moverse hacia abajo de donde estaba su padre. El subárbol que tenemos del lado derecho y ya tendríamos algo más o menos ordenado, ¿no? Y el paso, el último paso es arreglar algunos conflictos. ¿Por qué? Porque como vemos aquí, puede haber que algunos nuevos estén superpuestos, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es separar todo el subárbol, la distancia necesaria para que esto ya no ocurra. Y, pues, bueno, hablando de Elixir, hay un concepto para supervisar nuestras aplicaciones, que son los procesos, ¿no? Entonces, ya sabemos cómo aplicar el algoritmo para que se vean bien, pero ahora debo sacar la información, ¿no? En Elixir hay algo que se llama OTP. Elixir tiene una máquina virtual llamada BIM. Y ella inicia un proceso llamado Application Controller. Este, a su vez, inicia todas las aplicaciones que tenga que iniciar. Y después, el Application Controller habla con cada una de estas aplicaciones, ¿no? Hablando de procesos, tenemos tres tipos de procesos. El Application Master, que es el primero que se inició. Ese habla con el supervisor de cada una de las aplicaciones. Y después hay workers, hay nodos pequeñitos que están haciendo el trabajo, ¿no? Lo que quiero sacar de este slide es que en Elixir las cosas funcionan como pequeños arbolitos, ¿no? Entonces, con esto yo ya tenía lo necesario para pintar mis árboles. Tengo algunas funciones, ¿no? Como encontrar el máster de una aplicación, después encontrar al hijo de ese máster, después encontrar a todos los workers con esta función. Y, pues, bueno, también encontrar toda la información necesaria que yo quiero mostrar en el diagrama, ¿no? Y, finalmente, poniendo todo junto, que eran mis nodos, la información que yo acabo de obtener con ayuda de Erlan y con el algoritmo para ponerlos en el lugar necesario, yo ya tenía este árbol que les muestro aquí. Entonces, este, yo ya estaba lista para mandar mi primer, pues, un merge request, ¿no? Que alguien me lo supervisara y demás. Cabe mencionar que esta primera parte no era perfecta. O sea, yo había tenido ya un gran avance, tenía mi nueva página, ¿no? Donde mostraba esto que yo quería mostrar, pero no estaba perfecto. De este lado les muestro el árbol de supervisión de, de... el que se puede ver de manera local de nuestras aplicaciones. Y del lado derecho les muestro el árbol de supervisión que yo saqué con mi contribución, ¿no? De mi... con mi manera de hacerlo. Entonces, aquí les enumero, ¿no? Por ejemplo, si vemos del lado izquierdo tenemos ese proceso 063, que tiene varios hijos, ¿no? Y en el lado derecho tenemos el mismo proceso 063, pero aún no nos muestra ningún hijo. Por otro lado, tengo este proceso Global Name Server, que tiene dos hijos y del lado derecho no tiene, ¿no? Y finalmente, este... tengo otro proceso que tiene un hijo y del lado derecho, que es el árbol que yo creé, pues, no lo está mostrando, ¿no? Algo estaba incompleto por ahí, pero ya era un gran avance. Entonces, aquí empieza la historia de todo cómo fue interactuar, ¿no? Con la comunidad para entregarles esto, ¿no? Decirles, mira, aquí está lo que, lo que, lo que hice. Ojalá les agrade. Este, yo pensé que era un feature que, que podíamos poner y que era, pues, que, que iba a ser muy funcional, ¿no? Este, aquí les dejo, pues, el merge request que hice en ese momento. Recuerdo que yo lo hice en una noche y al siguiente día inmediatamente yo ya tenía retroalimentación de José Balín. José Balín es el creador de Elixir, ¿no? Este, él estaba muy emocionado, bueno, se leía muy emocionado y, pues, me dio una primera revisión, este, de mi código esa noche. En la revisión de código él me hizo observaciones sobre el código, ¿no? Como, oye, esto podría cambiar así, oye, esto se ve mal así, quizás podría renombrarlo así, ¿no? Y, pues, lo más importante que él me ayudó a hacer es, oye, vamos a completar el árbol de supervisión para que no tenga estos errores, ¿no? Como los que les mostraba en las slides anteriores. Y, bueno, finalmente él me ayudó con una nueva forma de hacer esto y si ustedes pueden ver aquí, el árbol de supervisión ya estaba completo, ¿no? O sea, ya era lo que necesitábamos. Ya vemos los procesos que en el anterior no se mostraban, ya tiene mejores estilos que también me sugirieron y, pues, bueno, o sea, hubo una muy grande interacción para llegar a este resultado final. Me corrigieron, me ayudaron y qué padre que fue una persona tan importante para este lenguaje, ¿no? La persona que lo creó. Y, pues, bueno, finalmente José no me iba a dejar crear mi código así como así, ¿no? Me dijo, oye, tienes que hacer pruebas, ¿no? Y, pues, tú te quedas con, oye, ¿y cómo pruebo esto, no? Y, pues, como todo, hay que aprender algo nuevo y hacerlo. La primera pregunta es, ¿cómo creo muchos árboles para que yo me dé cuenta de que mi código realmente funciona, ¿no? Y, bueno, leyendo un poco y con la ayuda de un mentor, de una persona que tiene más experiencia que yo, llegué a lo que es property based testing, ¿no? Este, que tú puedes describir el comportamiento de tu programa o demás, describirlo en forma de propiedades, ¿no? Y decir, ok, este, con estas propiedades siempre deben cumplirse, ¿no? Y además te dan generadores. Entonces, estos generadores iban a crear suficientes árboles random, ¿no? Para que yo pudiera probar muchas, infinidad de posibilidades, ¿no? Y yo no me iba a encargar de crear árbol por árbol por árbol, ¿no? Y, bueno, yo saqué cinco propiedades para describir mi algoritmo, ¿no? Si un nodo tiene solo un hijo, debe estar en la misma posición. Si un nodo tiene más de un hijo, debe centrarse entre las posiciones de sus hijos. Todos los ojos, los nodos en un mismo nivel de profundidad deben tener la misma coordenada en X. Este, debe haber alguna cierta separación en X y en Y entre los nodos. Y son cosas que siempre se iban a cumplir, ¿no? Entonces, describía lo que yo había hecho. Y, pues, bueno, ya fue muy, con estas cinco propiedades fue posible probar que lo que yo hice estaba funcionando bien, que no debería funcionar. Entonces, finalmente yo envié esta última parte que José me pidió. Vieron muchos comentarios, como les digo. Y aquí está como la última parte, ¿no? La que me dice, ok, está absolutamente increíble. Qué bueno, gracias. Y tiempo después, esto salió en un release. Entonces, este, fue muy padre la experiencia. Fue muy bonito porque yo ya estaba esperando desde que me aceptaron el mail request hasta que salió el release, ¿no? Y, por ejemplo, esta persona, Michael Chrome, también es del equipo Core de esta tecnología, de Phoenix Framework. Entonces, la verdad es que fue muy bonita la experiencia de tener el apoyo y el feedback de estas personas que saben muchísimo, ¿no? Yo me considero una principiante en esto. Pero lo importante de esto fue que hubo una idea, se tuvo que investigar muchas cosas, pero, pues, llegamos a un resultado. Obviamente, siempre va a haber alguien que te va a ayudar a corregir cosas, que en este caso eran las personas Core de este lenguaje de programación. Y, pues, bueno, fue muy padre, ¿no? Y, bueno, esta fue como la aventura que tuve con esta idea, ¿no? Que yo tuve, que investigué cómo hacerlo y lo fui construyendo, ¿no? Investigando, investigando y, pues, nada, estuvo muy padre poder mandar tu trabajo y que alguien más te lo revisara y te dijera, ok, esto fue una buena idea, ¿no? Este, y la otra parte muy importante, ¿no? Son las comunidades, ¿no? La comunidad de Elixir estuvo dispuesta a revisar esto y, de verdad, la respuesta fue muy rápida, ¿no? O sea, siempre hubo feedback muy rápido, de, oye, esto podría corregirse, oye, esto podría cambiar y demás. Entonces, este, a lo que voy con esto es que contribuir no es, no es algo que está fuera de nuestras manos, ¿no? O sea, todos estamos en la posibilidad, ¿no? O sea, yo soy estudiante, llevo un poco trabajando, hubo una idea, lo implementé, me ayudaron. Y creo que, pues, todos podemos ayudar un poquito al open source, ¿no? Con un poquito de esfuerzo.